La visita al Papa Francisco a México dejará recuerdos para todos los asistentes. Uno de ellos es Alberto Gasbarri, laico, encargado de viajes de Ciudad del Vaticano, ya que el nuestro podría ser el último país que visite como organizador. Gasbarri recientemente llegó a la capital michoacana para supervisar el recorrido del sumo pontífice. Fue recibido en el estadio ivenustiano Carranza por autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezadas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ejecutivo estatal, Silvano Orioles Conejo, el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y el cardenal, Alberto Suárez Inda. El organizador de las giras por el mundo de los tres últimos papas acudió a la Catedral de Morelia para realizar los últimos ajustes al protocolo que llevará al vicario de Cristo cuando oficie misa en el histórico edificio. Alberto Gasbarri, en su visita a la entidad, estuvo acompañado en todo momento por las autoridades de gobierno y de la Iglesia Católica para afinar los últimos detalles de la visita papal, que para Michoacán culminará en el estadio Morelos. México significará el viaje número 176 para el alguna vez llamado Mariscal de Viaje por el Papa Benedicto XVI o como lo llamaba Juan Pablo II, mi director de los viajes. Y podría ser el último debido a que muchas fuentes indican que está próxima su jubilación. Para Cuasar TV, César Hernández. Gracias.